En estos días pasados, Gloria Trevi estaba celebrando 17 años de haber quedado absuelta de todo lo que se le señaló hace algunos años. Ahora su nombre volvió a ser centro de atención, ya que la unidad de inteligencia financiera la señaló a ella y a su esposo, el empresario Armando Gómez, de presuntamente no haber pagado más de 400 millones de pesos en impuestos. Aunque Gloria Trevi definitivamente minimizó este asunto a través de su cuenta de TikTok. A través de una entrevista, un amigo muy cercano a la cantante dijo que aunque ellos al parecer no esconden nada, sí contrataron a una empresa externa para que pueda revisar sus cuentas. A través de la pequeña entrevista con la revista TV Notas, esta persona comentó que Gloria y Armando luego luego se pusieron en las pilas al enterarse de este asunto legal. Ellos están revisando por su cuenta cómo están las cosas financiera y legalmente. Al parecer incluso contrataron una empresa de contadores especializados para estar checando todas las cuentas de sus empresas. Por ahí hay una frase bien conocida la cual dice El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué Gloria Trevi y su esposo están recurriendo a contadores externos? Ok, probablemente ellos no quieren tener ningún contratiempo con las autoridades. Así ellos demostrarían con papelito que no han hecho nada malo. Pero justamente debemos mencionar que desde hace varios años, esta pareja tiene su propio despacho fiscal, precisamente para evitar este tipo de irregularidades. Esta persona comentó que por esta misma razón, ellos se encuentran muy sentidos que los estén señalando como malas personas, las cuales no han cumplido con sus deberes. Por supuesto que si a uno de nosotros nos señalan por este tipo de acciones, la preocupación se nos va hasta el cielo. Pero en el caso de Gloria Trevi y Armando, este amigo comentó que la pareja está muy tranquila y más que nada segura de que en estos años han hecho bien las cosas. En este momento, el amigo de Gloria Trevi también la justificó, diciendo que si en el pasado ella ya estuvo en las instalaciones de la policía, evitaría a toda costa regresar a ellas, por si esto no fuera suficiente. También se declaró que en el fondo Gloria y Armando están conscientes de que hay muchísimos intereses y demasiada gente que los quiere ver completamente abajo o en las instalaciones de la policía, ya que al parecer, según esta persona, en la querella legal hay muchas letras chiquitas. Con sus propias palabras, esta persona comentó, primero que nada, a este nuevo escándalo casualmente saltó en los días que Gloria estaba celebrando por lo alto, 17 años de haber quedado absuelta, de los delitos que le querían achar, principalmente lo de corrección de menores. Además, hay otra cosa que no les cuadra. Ellos no se explican cómo es posible que los estén señalando de evasión fiscal y operaciones con recursos desconocidos por más de 400 millones de pesos y que ellos ni siquiera se hubieran enterado. Para explicar un poquito más a fondo esto, al parecer esta persona comenta que primero la noticia se filtró a todos los medios de comunicación y las últimas personas en enterarse fueron Gloria y Armando. Por esto comentan que por ahí hay algo raro, que tal vez una persona que les quiere hacer mucho mal, fue por ejemplo con alguna revista, les dijo cómo estaban las cosas y de ahí se fue para todas partes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.